La verdad que nosotros estamos trabajando sobre ese proceso cumpliendo con los plazos que están establecidos en la Carta Orgánica y bueno, hasta ahora los plazos se han ido cumpliendo y se han ido llevando a cabo las distintas diligencias que tienen que ver justamente con este proceso. Por ahora, digamos, el proceso se va desarrollando de una manera ordenada y progresiva. No hemos tenido mayores conflictos en el sentido de la conformación de la sala investigadora que es la que conformamos juntamente con el Consejo Aliril. Ya estamos en la etapa de que estamos presentando los dictámenes haciendo referencia a la prueba que se ha ido recolectando y ahora estamos en una etapa en la que juntamente con los dictámenes la persona denunciada, o sea la jueza Sofía Vallejos, está tomando vista del expediente para hacer su descargo, para hacer una presentación que ya corresponda que tenga que ver con su derecho de defensa. Igualmente, ¿ella está cumpliendo funciones? Hemos entendido que volvió al juzgado de falta. Sí, o sea, a ver, ella estaba con una licencia especial y ahora por lo que yo tengo entendido, ella intentó reintegrarse, digo intentó porque se presentó y hubo un conflicto a nivel gremial y bueno, ella nos informó a nosotros la semana pasada que había tenido una situación así un tanto desagradable, por lo cual ella nos iba a presentar a trabajar nuevamente y por lo que yo tengo entendido, ha presentado un certificado con una licencia especial por enfermedad. Así que en este momento yo tengo entendido que no está trabajando. Bueno, y está preparando la defensa con su letrado. Bueno, me imagino que sí, nosotros estamos poniendo a disposición el expediente con el que se trabajó, que está basado, digamos, en toda la prueba que nosotros hemos ido recolectando y justamente ella tomará, no sé si lo hará a nivel personal, como ella es abogada, probablemente pueda hacerlo ya simplemente ella o tendrá algún asesoramiento en el Estado específico. Y el siguiente paso, ¿cuál es? ¿Qué queda ahora por hacer? Bueno, ahora nosotros como Cámara Acusadora tenemos 10 días hábiles en los cuales, digamos, se hace la resolución final, de la cual surgen las posiciones que tenemos los tres concejales que la conformamos y de ahí se da una resolución en la que se determinará si continúa y pasa a la sala juzgadora o si no se han encontrado los méritos suficientes como para hacer el juicio, entonces en ese caso se va a archivar el proceso. Por lo que han hecho ustedes de su lugar y también el concejal Irid desde la Cámara, ¿lo ves factible a la destitución a través del juicio político? Yo, digamos, no puedo hablar de destitución porque esa decisión la va a tomar en definitiva la Cámara Acusadora. Nosotros dentro de la Cámara Acusadora y yo hablando personalmente por mi experiencia en lo que he trabajado en este caso, creo que está acreditado el tema como para que la Cámara Acusadora sea quien analice si realmente esta persona puede seguir desempeñando el cargo de jueza de falta. Pero es una opinión personal y no quiero adelantar la opinión de los otros dos concejales porque eso va a salir de una resolución que vamos a tomar los tres. ¿No ves sólido al trabajo que han hecho ustedes desde su Cámara? Yo veo sólido el trabajo que hemos hecho nosotros y además de eso que hay un punto de partida que es que nosotros tenemos respecto de esta funcionaria tres dictámenes de la justicia ordinaria donde ella ha sido declarada que una persona violenta. Entonces eso obviamente es un punto muy importante en todo este desarrollo porque estamos dando vuelta sobre lo mismo y a partir de ahí si una persona que tiene estas denuncias por violencia que ya las ha consentido porque no las ha apelado, puede seguir desempeñando el cargo de jueza de falta. Recordemos que es un cargo muy importante dentro de la municipalidad. Bueno, además de las personas que hicieron la denuncia tiempo atrás por la que salió todo el problema con la justicia, estuvieron también reunidos con trabajadores que antes en su momento también tuvieron problemas, por ejemplo la directora hoy de tránsito. Claro, o sea nosotros ampliamos un poco el rango porque en principio en su ámbito laboral interno que sería el juzgado propiamente dicho, estaban las denuncias estas que tienen el resultado de la justicia ordinaria. Obviamente que como el juzgado falta tiene interrelación con otras direcciones, como usted dice con tránsito, con transporte, con traumatología, hemos ampliado convocando a esos directores y ellos han ratificado este tipo de situaciones violentas o de conflicto permanente con la jueza. Entonces obviamente que abona un poco y está ampliando este tipo de situación que nos hace rever si una persona que tiene este tipo de conducta puede desempeñar el cargo que desempeña.